Primero que nada, muy buenos días. La introducción que ustedes escucharon, obviamente, es de mi rol en el área de tecnología en IBM. Hoy quiero participar, y obviamente, como el presentador anterior, el expositor anterior, hay muchos de mis amigos acá en el área de bioinformática. Yo soy médico cirujano egresado a la Universidad Militar. Ese aspecto es importante, cuando ustedes escuchan todo lo otro, pues es de mi trabajo de 18 años en IBM. Durante mi formación médica tuve la oportunidad de trabajar cuatro años y medio en el laboratorio del doctor Patarroyo. Hay personas con las que me enseñaron muchas cosas. Salía del hospital militar cinco, seis de la tarde, iba al laboratorio, trabajaba con Pedro Moreno, Javier Burgos, Marcela, Silvia, muchas personas, a modo de todo propio. Y la razón por la que podía ir allá y trabajaba cositas, es que había un equipo Microvax 2 para hacer simulación. Había máquinas para poder hacer síntesis de genes y síntesis de proteínas, secuenciación, temas muy apasionantes. Y ese fue mi contacto, digamos, con algo paralelo a mi carrera médica. Después que terminó medicina, obviamente el sueño era poder trabajar en el laboratorio, por alguna razón no se concretó. Y terminé en la Fuerza Aérea Colombiana como oficial médico, y obviamente después haciendo mi especialidad en el área quirúrgica. Un tema personal, me retiro de Fuerza Aérea y aparece la Ley 100 y entonces debo tomar una decisión de vida. Esa decisión de vida era poder vivir del hobby y que alguien me lo patrocinara o mirar cómo mejorar la parte médica con todas las trabas de la Ley 100. Encontré una compañía que se puede dar el lujo de recibir un médico sin formación en ingeniería, toda mi parte técnica ha sido autodidacta, 100%. O sea, IBM me conocía como cliente en Fuerza Aérea, yo monté unas redes en un sistema operacional que se llamaba OS2, y obviamente como buen cliente, bastante jodón. Entonces, un par de veces me llamaron, estando yo en Fuerza Aérea, a que les ayudara a temas técnicos con sus clientes. Entonces, ambas cosas las pude resolver exitosamente. Arriba lo iluminan a uno algunas veces. Y gracias a eso, IBM me llamó e inicié toda una carrera técnica en el área de software. Primero con bases de datos, integración de aplicaciones, integración de datos. A mí me tocó recibir y sufrir el cuento de Java y Business, incorporarlo en el país, traer las primeras bases de datos, modelos de información, o lab, minería de datos. A empresas colombianas, que obviamente es un tema desafiante, es procesos superamente disruptivos, rompen las cosas con las que uno está trabajando. Y los pudieron incorporar. Hoy en día, por ejemplo, uno de los proyectos muy bonitos que se pudo realizar en arquitectura orientada a servicios, es el famoso SOAS, fue en una compañía colombiana. Y ha sido visitada dos veces por Gartner, y es modelo en el mundo, de que se puede implementar ese tipo de cosas. Fue realizada por gente de Colombia. O sea, no podíamos traer a nadie de Estados Unidos, porque el modelo de negocio de esa empresa, la Cámara de Comercio de Bogotá, es algo muy nuestro, muy característico. Hoy en día, esa empresa puede reconstruir su proceso de negocio en 40 minutos, desde cero. Cuando antes eso podía tomar 8 o 9 meses, cambiar algunas de las reglas de lo que ellos ejecutan. Entonces, esas son algunas de las cosas que trabajan. Por el otro lado, IBM tiene una división, que es la división de Research. Con el antecedente de Pata Arroyo, pues obviamente yo estaba muy afiebrado por conocer esa área. Es un área donde trabajan 3 mil personas, hoy en día. Tiene 5 premios Nobel. Y una de las cosas que les gusta hacer es, esto que les quiero compartir el día de hoy, el Global Technology Club. Esto es la visión de lo que está haciendo IBM en investigación. Y no lo hace sola, lo hace con la academia. Todos los últimos proyectos de los últimos 5 o 6 años, incluso Waxon, ha sido desarrollado en conjunto con la academia, en proyectos de colaboración. Empresas como Microsoft, Oracle, Slummenberg, bueno, varias de las multinacionales, tienen modelos de investigación muy similares. Porque en la investigación ya no se puede hacer uno solito en el laboratorio. Tienen que salir, compartir la información y hacer trabajo colaborativo. Infortunadamente en el área de ciencias, en el área de investigación, somos aprehensivos. Hasta que yo no saque el paper, yo no comparto aquí mi investigación y mis daticos, porque ¿qué tal? Hace 4 años IBM inició un proyecto interno, se llama Dream Project. Es público hoy día. Lo inició el Departamento de Biología Molecular Computacional de la compañía. La persona patrocinadora se llama Gustavo Stolowski. Él es un PhD en el área de bioinformática. Es matemático, físico. Y ha trabajado varias cosas para esquemas de análisis en bioinformática. Él se encontró con un desafío muy importante trabajando, y es que compartir información con todo lo de la secuenciación y demás no era muy fácil. Dream Project coloca cada año unos desafíos para que los equipos de investigación, usando muchas otras tecnologías, encuentren soluciones. Entonces, invita a que los investigadores pongan sus problemas, publiquen, compartan, y de forma colaborativa participen todos generando conocimiento. La página es pública, se llama dreamproject.org. Los invito a que lo visiten. La Universidad de Columbia está patrocinando esto. Stanford, varias organizaciones. Todo el mundo está participando en esa parte colaborativa. ¿Qué es el Global Technology Club? Les comenté hace un momento. Es la visión que tiene, básicamente, mi compañía en todo lo que es disruptivo. Esto es de alto impacto. Hoy les tocó pedir permiso para venir y traerles y mostrarles este tipo de cosas. Hasta anoche todavía estaba peleando con un permiso para un video que les voy a comentar. Porque creo que la capacidad la tenemos. El recurso humano está. Nos falta tener acceso a algunas tecnologías y herramientas. Y eso hoy en día es muy, muy amplio. ¿De acuerdo? El modelo de programación, desarrollo también va a ser supremamente disruptivo. La computación cognitiva que ya está en producción va a cambiar el paradigma de programación, del uso de la información, de la velocidad con la que podemos generar más conocimiento y resolución de problemas. Y en el área de informática es donde tenemos el desafío más grande. El 90% de esta información es totalmente no estructurada. Eso implica que no es usar un SQL, un lenguaje de base de datos. Ustedes lo sufren todos los días, cómo hacemos búsquedas. Ese tipo de cosas en contexto. Entonces, la computación cognitiva llega para apoyar eso. El Global Technology Club es la visión que hace este grupo de research, las 3 mil personas que les conté, en horizontes de 3 a 10 años. IBM Research nació en 1945, formalizada en 1950. Thomas J. Watson tuvo esa visión, dijo, aquí, para resolver los problemas grandes del planeta, toca sentarse y pensar. Después de pensar, veamos qué se puede hacer. Por eso la palabra think dentro de IBM, el think path, este tipo de cosas es parte de la cultura de la compañía. Siéntese, piense primero y luego ejecute. Si uno se tomara ese espaciecito de tiempo, probablemente muchas de las cosas serían más fáciles. Establecieron esto en la Universidad de Columbia. Ahí nació Research. Research no nació dentro de IBM, nació en la universidad. Y luego en los 90 es donde tiene tal vez la expansión más grande, la globalización. Y hoy en día, pues, obviamente tenemos un futuro muy interesante con los colaboratorios. El colaboratorio más cercano que tenemos está en Brasil. Fue financiado en conjunto con el gobierno brasileño. Y el objetivo es monitoreo del impacto ambiental de la selva amazónica. Ahí hay gente trabajando tanto de la academia, gobierno y la gente de IBM, varios de los científicos. Y, pues, obviamente estos son nuestros objetivos. Ciencias de la vida es crítico. Esto es de un impacto grande. Manufactura por la parte de optimización y uso de recursos. Y, obviamente, la parte de interacción de las personas con productos y consumo. Estos son los laboratorios de investigación básica. Aquí es donde está Research. Estos no hacen software ni máquinas, nada. Ahí lo que ellos producen son cosas muy interesantes alrededor de estos temas. Salud, nanotecnología, software, sistemas, semiconductores, algoritmos. Eso de poder recrear la parte frontal del cerebro humano en la parte de simulación computacional neuronal. Es un modelo totalmente diferente a la neurocomputación que nosotros conocemos. Ellos están trabajándolo acá en Waxon, por ejemplo. En Brasil, pues, todo lo de recursos naturales. Y sistemas de eventos orientados a personas. Esto es porque no todo el mundo anda con un celular. Entonces, tenemos que poder interactuar de alguna manera con las personas, no necesariamente. África. África tiene un proyecto muy importante. Y es el desarrollo del capital humano. Capacidades de permitirle a las personas tener un futuro y no quedarse en este tipo de cosas. Es cómo desarrollarlo con todas las limitaciones que obviamente implica una región como África. Estas son algunas de las cosas que ha hecho Research. De pronto, Research de IBM. Muchas de ellas, pues, las conocen ustedes. Las usan todos los días. De pronto no somos tan conscientes. Sistemas de almacenamiento, lenguajes fractales. Bueno, a Mandelbrue. Bueno, él falleció hace ya año y medio. Nosotros, con Pedro Moreno, Patricia Vélez, hemos estado trabajando temas desde la época del doctor Patarroyo, de análisis fractal en secuencias genómicas. Y ellos han mostrado resultados muy interesantes. De hecho, ese fue mi primer programa bioinformático, ya que me acuerdo poder pintar secuencias de DNA en un diagrama de Jeffrey. Bueno, hay otras cositas que se han ido trabajando, pero la interesante es esta. 2011. No sé si conocen qué es Waxon. ¿Alguien sabe qué es Waxon? ¿Quién no sabe qué no es Waxon? Waxon es el primer sistema de computación cognitiva. En el 2011, cuando se presenta al público, se presenta en un programa de televisión de concurso, donde es un programa que se llama Jopardy. En español nunca funcionó, creo que duró un año. Lo sacó a televisión española y no volvió a aparecer. Debe ser por la forma del lenguaje. En este juego, los que lo conocen, pues por favor disculpen el resumen. Este juego es muy simpático. Aparecen unas pistas, hay temas. Obviamente por la complejidad de la pista, a usted le dan más dinero o le quitan dinero si se equivoca. Son tres concursantes humanos normalmente. Van a ver que ya la cosa no juega con humanos tanto. Cuando aparece la pista, el concursante que cree tener la respuesta, activa un botón y la respuesta debe ser formulada de manera, en forma de pregunta. Entonces, por ejemplo, tema, películas. Pista, el que nunca debe ser nombrado. El que sabe, botoncito, se dice, ¿quién es Lord Voldemort? Esa es la respuesta. IBM construyó este sistema para poder concursar. Es capaz de entender la pregunta en lenguaje natural. Armar la hipótesis. Lo que él sabe que es correcto, lo contesta. Y lo contesta formulando. Debe tener también estrategia de juego. Cuáles sí, cuáles no y cómo jugar. Eso fue el lanzamiento de esto, Waxon. Y la pregunta siguiente fue, y bueno, ¿y esto como para qué sirve en el mercado? Chévere la maquinita de juego. Participó tres programas. Le ganó al jugador que más dinero había hecho en el juego y al jugador que más programas ha ganado. No son iguales. Estrategia de juego. Acuérdese, eso no necesariamente es mayor cantidad de juego. A ambos les ganó. Fue algo muy interesante. Y bueno, el año pasado, pues en el 2012, vigésimo año consecutivo en patentes. El liderazgo de patentes de IBM ha sido reconocido desde hace ya 22 años. El año pasado volvieron otra vez a ganar nuestros amigos de research en número de patentes. El competidor más cercano llega a la mitad de lo que produce IBM anualmente en patentes. Eso lo que quiere decir es que hay un proceso de innovación y de registro de conocimiento, que es muy importante. Cuando yo inicié mi doctorado en la Universidad Javeriana con el profesor Laredo y el doctor Corredor, fue muy simpático porque, pues cuando veía a mis compañeros de doctorado, uno bota muchas ideas en las reuniones, habla de muchas cosas y publicábamos poquito. Publicadas es porque yo también estoy en el barco, ¿no? Esa falta de capacidad de registro es muy, muy crítica. IBM en la parte de patentes tiene programas y asesora a las universidades en la gestión de este tipo de cosas porque hay experiencia. De hecho, un colombiano lidera esto dentro de IBM. Entonces, por si a alguno le interesa, más adelante podemos ver. Muy bien, ¿qué estamos haciendo con los datos? Y acá hay un problema importante y es que el tamaño de la información está creciendo muchísimo, muchísimo. Y mucha de esa información es no estructurada. Cuando vamos a Bioinformatio, entonces alguien dice, mire, tenemos secuenciadores. La cantidad de información que se generan hoy en día con todos esos secuenciadores, aparte de las letricas, hay una cantidad de cosas adicionales de lo que la gente ha investigado con eso. Y hay papers, muchos papers. Eso sale cantidad de papers. ¿Qué podemos hacer con todo eso? IBM ha estado trabajando en temas de analítica visual, análisis de información, análisis visual científico, para que la gente pueda incorporar ese conocimiento y usarlo de forma más ágil. Por eso mi trabajo en el sector de defensa y ciberseguridad. A uno, hoy en día todavía no hay una computadora que le diga, mire, ¿sabe qué? Usted es infiel. Nah. El señor llega, ocho de la noche, la señora entra en la camisa blanca, aquí hay una muestrica de labial. Ah, el transmilenio. Pero todavía no hay nada de certeza, ¿cierto? Ay, este cabello largo, mono, es cortico y negro, no coincide. Segunda pista. Tercera, de pronto un recibo de un restaurante que nunca ha ido. Esas tres cosas, todavía no hay una máquina de cómputo que pueda decir patrón de infidelidad. ¿Ok? Es de humanos. Todo lo que es investigación, fraude, robo, tiene que ver con este tipo de cosas. Análisis visual de correlación de pistas que están sueltas pero que todavía no podemos cohesionar. Entonces, lo de computación cognitiva y eso que hace Waxon es esto. Puede tomar todo eso, calificarlo, ponerlo en su modelo semántico, además representarlo, analizarlo y botarle a uno un patrón. Muy bien. ¿Cómo estamos viendo dentro de IBM este proceso disruptivo de alto impacto? Hoy en día nosotros tenemos una miriada de sistemas que generan información. El carro, los zapatos. Compran Nike, Adidas y ya usted camina y le dice cuántas calorías ha quemado el recorrido. Las empresas tienen muchísimos apartados de monitoreo. Este edificio probablemente tiene muchos monitores, muchos sensores. Eso es una miriada de información. Las personas con sus celulares generan cantidades de información. Usted nomás analice cómo han sido las compras en su tarjeta de crédito el último año y georreferencia. Y va a encontrarse un patrón de dónde va usted, a qué horas va. Y eso puede ser de utilidad para ahorrar o para que alguien le pueda hacer mejores ofertas. Entonces, por este lado tenemos una cantidad. La información genómica, todo lo... Omics y demás. Y por el otro lado, pues sí, tenemos un sitio donde guardamos cosas. Típicamente hoy en día hablamos de la nube. Ya no me interesa tener cuatro teras en la casa. Tengo algo en la red, Dropbox, cosas de ese estilo. Pero el tema está ese en medio. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me sirve todo esto que genero acá y que lo guardo por acá? ¿Cómo lo correlaciono? Todo esto de la parte de System Insight es súper importante. Ese System Insight, IBM prevé los siguientes impactos en el tiempo. Estos son los temas que nos estamos trabajando para los próximos siete años. Cosas que van a transformar la forma en que las empresas trabajan con los datos. ¿De acuerdo? Necesitamos un tipo de nube. Ya no es la clásica nube que han escuchado ustedes. Ay, chere, puedo guardar cosas. No. Esto debe generar información de valor para un proceso de negocio. Un proceso que puede ser el proyecto de investigación que están haciendo de los análisis de algunos genes o de algunas secuencias o lo que se ha podido uno de pronto extraer del área de biodiversidad y la correlación de esos bichos que uno puede encontrar en una zona determinada. A eso nos estamos refiriendo con esto. Encima de eso tenemos capacidades de conectividad, todo lo que es el Internet de las cosas, versión 3.0 ya, toda la parte de gestión de información. Y aquí estamos hablando de esto. Una revolución en el bioespacio. Ahorita les voy a contar en qué consiste ese detalle. Arriba tenemos computación cognitiva, IBM prevé que para dentro de 8 o 10 años eso de lenguajes de programación no va a existir. Ah, perdón. Y entonces la empresa del futuro se apalanca en esto. Y entonces ¿hay empresa grande? No. Cuando hablamos de empresa del futuro puede ser grupos de personas o una persona generando valor. Crowdsourcing. Muy bien. y ahí hay una cantidad de cosas de innovación, consumidores, fuerza de trabajo y la transformación a través de la tecnología. Oye, ¿qué tenemos entonces en la parte del bioespacio? Obviamente la parte de la genómica está revolucionando todas las industrias. Todas. Arranquemos nomás por la de petróleo. cómo poder explotar, hacer uso de bioingeniería para mejorar los mecanismos de reutilización de pozos que hoy en día se consideran muertos pero que si usamos ciertas técnicas pueden ser mejorados. Ahorita en Colombia se está implementando tal vez la capacidad de cómputo, el HPC más grande que hay en la región, Ecopetrol. Se están implementando esta tecnología nuestra y vamos a tener capacidad de cómputo de sobra para muchas cosas. Análisis de ese tipo de cosas. Y obviamente los servicios de medicina a partir de la nube para hacer medicina personalizada. ¿De acuerdo? Esto lleva a muchas cosas, nutrición, toda la parte preventiva, mejores opciones de tratamiento para garantizar la calidad de vida por persona. Eso hoy en día ya se hace. Bueno, la otra proyección que tiene IBM y obviamente pues esto tiene un impacto importante es que hacia el 2020 todo lo que tenemos desde el punto de vista de medicina genómica que hoy en día está más o menos en 2.8 billones va a subir a unos 42 billones de dólares. Esa es una proyección que está haciendo esta, salió en esta publicación. Pero miren dónde está la parte gruesa en lo que es el análisis de toda esa información que llegó de ese downstream para ejecutarla en la atención médica. Obviamente pues estas son algunas de las tendencias y todo el potencial y el impacto con toda la lucha que hay de optimización de recursos para el área médica pues esto es un segmento superante importante en la parte de análisis de genoma. ¿Cómo estamos operacionalizando esa visión? Hay tan chévere muñequitos y eso en qué hoy día. Lo primero es que tenemos algo importante la disminución de los costos para secuenciación y generación de más datos. Esta es la tendencia normalmente por ley de Moore pero esta cosa está por debajo de eso incluso. El costo de secuenciación ha disminuido dramáticamente en los últimos años. Ustedes que deben estar haciendo eso lo deben conocer muchísimo mejor que yo. Cada vez hay nuevas técnicas. La última que encontré es que hay una memoria USB o hay un dispositivo USB y puede hacer secuenciación y usar nanoporo. Vamos bien. Y estamos llegando a este tipo de costo por genoma. Han sido pero ¿y qué hago yo con toda esa información? Entonces lo primero es procesar todos esos datos en bruto para que sean utilizables por seres humanos no por la máquina seres humanos. Lo siguiente y esto es lo que está hoy muy enfocado IBM es toda la parte de medicina translacional y es toda esa información contra un paciente para hacer medicina personalizada y aquí estamos buscando todo lo que hay relaciones entre el genoma y lo que se conoce descubrimiento tratamientos y los fenotipos y técnicas de visualización para poder dar cuidado en salud personalizado y ahí aparece todo lo que es medicina basada en la evidencia medicina basada en la evidencia los hallazgos en el genoma los hallazgos de el genoma de un cáncer determinado y obviamente aplicarlo para que los clínicos puedan tener mejor calidad en la toma de decisiones con información calificada oportunamente ¿de acuerdo? Por ejemplo en la parte médica hay un tema de riesgo no sé si saben pero lanzarse en un bandit jumping es tan peligroso como colocar un pie en un área de urgencias de un hospital bandit jumping urgencias de un hospital estamos hablando de ese tipo de riesgo y es porque no le llega la información oportuna a un clínico entonces no hay que ser tan extremistas hay una hay un hay un sistema diagnóstico muy sencillo son todo lo que es imaginología con medios de contraste entonces le inyectan un medio de contraste le toman una serie de radiografías o con un escáner y bueno le estudian alguna cosa casi siempre el riñón ¿de acuerdo? ustedes sabían que casi el 60% de las fallas renales se deben a que el paciente no se preparó adecuadamente para estudios de este tipo ¿qué le tocaba hacer? no pues tomar mucha agua tres días antes así de sencillo esa información que no fue oportuna pudieran haberla tenido pues le hubiera evitado un problema de una enfermedad de alto costo el riñón dañado pues es muy delicado técnicas de esto pues obviamente es toda la parte de cloud computing cuando hablamos de la versión 3.0 estamos hablando de la forma de consumo de esos servicios para valor a negociación no voy a entrar en los detalles técnicos obviamente ahí estamos trabajando con algunas tecnologías interesantes voy a mostrar un video de lo que estamos haciendo para esa medicina traslacional se supone que debería funcionar no entonces plan B les voy a mostrar al waxon que funciona hoy día ya no es para jugar yo este waxon que les estoy mostrando es el primer sistema de cómputo con licencia médica de oncología eso casi siempre se le da a un humano este sistema está funcionando en la universidad centro universitario de Cleveland está funcionando en la clínica Mayo y es donde estamos trabajando identificando mejores patrones de diagnóstico entonces que hace acá el oncólogo bueno ustedes vieron se registra él ingresa él tiene sus pacientes e ingresan la información genómica de la biopsia que se le haya tomado al tumor en este momento están enfocados en tumores pulmonares y una vez ingresa la información él puede acá ir llevando sus casos sube la documentación que le haya llegado hay unos formatos hay unos estándares pero en general eso es todo descripción de texto y se hace el análisis waxon se encarga de hacer el análisis y se lo grafica voy a parar un segundito acá rápidamente que es esa gráfica entonces lo primero que tenemos es el perfil de él luego las líneas con las mutaciones que están documentadas para eso y esto ya es un primer perfil entre qué tiene y qué no tiene cada vez que se para sobre alguno de los noditos pues obviamente hay información adicional que el oncólogo puede ahí están todos los cromosomas completicos sus marcadores y con los que hay las sustituciones delecciones etcétera códigos y lentes lo que está documentado y que se pudo encontrar en la biopsia ¿de acuerdo? lo siguiente que se hace ahorita va a aparecer de este lado es graficarlo dentro de las vías metabólicas celular entonces las vías están documentadas miramos dónde están las mutaciones para este paciente específicamente una cuestión de graficado de información y después está este amiguito informándonos con la literatura que hay a este momento qué impacto puede tener sobre estas rutas que tenemos identificadas en este paciente y luego qué medicamentos dentro de los que están válidos actualmente y en experimentación que podrían ser útiles para el impacto dentro de la vía esto tiene más cosas obviamente esto es lo que está usando esto es la cosa que se ganó la certificación finalmente le imprime un reporte donde están las relaciones y abajo están los artículos de soporte para esa toma de decisión medicina basada en la evidencia ya no sé de pronto a muchas EPS esto no les gustaría porque está justificado porque queremos hacer algo con un paciente no se evitan dilataciones de cosas bueno y por último pues voy ante la parte de medicamentos esto es lo que estamos ya hoy funcionando Waxon es tan importante para IBM que en febrero de este año se creó toda una línea de negocios como tenemos hardware software servicios tenemos una línea de Waxon Waxon hoy en día tiene un sandbox que las personas los investigadores pueden consumir de forma gratuita se registran y pueden desarrollar aplicaciones las aplicaciones ya no están orientadas al desarrollo de la interacción no hay un consumo de interfaces APIs de servicios de funciones que ustedes quieran crear de Waxon y crear un proceso para poder hacer análisis de información ¿de acuerdo? todos estos son nuestros drivers y los frutos de los resultados de esa revolución de bioespacio que estamos viendo todo el Big Data y Big Data para nosotros pues sí es evidente las volumetrías de información que hay son muy muy grandes cosas como por ejemplo el análisis de sentimiento de una ciudad eso sirve para seguridad entonces por Twitter partidos Santa Fe millonarios ya sabe qué va a pasar a la salida pero la policía hoy en día puede determinar en qué lado del estadio es que va a salir la revuelta y puede distribuir su personal ¿de acuerdo? a eso es análisis ¿qué tenemos para medicina genómica? toda la parte de prevención y medicina personalizada creación de biosensores bioelectrónica un resultado del colaboratorio de la universidad de la universidad de Monterrey con IBM desarrollaron un biosensor que se coloca en el pollo para detectar salmonella ya no tenemos que hacer secuenciación se coloca el biosensor y inmediatamente dice si está o no contaminado con salmonella ¿listo? esto se ha desarrollado toda la parte de desarrollo descubrimiento de nuevos medicamentos IBM está trabajando con la universidad de Antioquia en un proyecto de Leishmania desde hace dos años usando Grid Computing el profesor Muscus está liderando eso por el lado de Colombia él tiene una serie de productos que están candidatos para ir a una fase siguiente de exploración entonces usando Grid Computing en IBM a través del proyecto él está haciendo la evaluación de docking y los que mejor pues son los candidatos primarios entonces eso ahorra una cantidad de tiempo creo que ya han sacado un par de papers al respecto toda la parte de sistemas biológicos modelamiento aquí está el proyecto Dream Dream está trabajando esto sistemas muy complejos esa es la especialidad de IBM todo lo que sea problema y chicharrón le fascina entonces aquí hay Andrea Califano es uno de los que está trabajando Gustavo Stolowski está trabajando en esto es toda la parte de modelamiento y sistemas complejos y bioingeniería toda la parte de biología sintética hay modelos de simulación para este tipo de cosas enzimas etcétera bueno la computación cognitiva es la siguiente generación esto ya es válido hoy en día eso es básicamente asistencia entendimiento decisión y descubrimiento y esa es la capacidad maravillosa del ser humano de poder conectar evidencias darle un contexto y poder tomar o hacer una prospección eso es lo que queremos que los computadores hagan a futuro Waxon ahorita está en su versión 1.0 y estas son sus capacidades el Waxon N la proyección es algo así la máquina va a salir con una capacidad cognitiva de un niño de 5 años para que en su empresa ella aprenda de su empresa y trabaje ¿de acuerdo? estas son las capacidades de lo que estamos trabajando o están ellos trabajando realmente esta es la forma de los agentes que tenemos o la forma de interacción para poder crear toda esa capacidad cognitiva desde agentes la parte de interacción con los humanos la parte de deep computing modelos de determinación de variaciones y simulaciones mil gracias bueno aplausos 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 Gracias por ver el video